Primero deciros, sí, llevo la misma camiseta, el mismo pañuelo y el maquillaje que he recreado en el vídeo anterior, del jueves pasado. Estoy grabando el mismo día los dos vídeos, porque si no me es imposible. Y como esta nueva temporada del canal he decidido hacer dos vídeos a la semana, pues tiene que ser pim pam pum, chocolate y atún. Bueno, os traigo mil productos terminados. Os traigo estas bolsas del Mercadora, porque yo las reutilizo. Es verdad que estamos cuidando el planeta y que no tenemos que consumir tanto plástico, pero yo las utilizo para cambiar las áreas de mi gato, etc. No quiero entrar en temas escatológicos. En fin, voy a empezar. Empiezo a deciros que este verano me tuve que cambiar de leche. Y, bueno, es verdad que alguna vez me he tomado un descafeinado con leche de vaca y no me he sentado mal, la verdad. A lo mejor tengo un dolor de barriga, pero no... Muy importante. Bueno, pues deciros que me he pasado a esta leche de Mercadona, de avena. Espero que os voy a quitar el espejo del maquillaje anterior. Ahí, a esta leche de Mercadona. ¿Me gusta? No. Está, a ver, que como leche vegetal, esta bebida vegetal está buena, ¿vale? Y sin azúcar ni nada. Pero claro, acostumbrar a tomar leche de vaca desnatada con mi colacao, pues se nota el sabor. Pero bueno, me va bien. O sea, que es la que os estoy utilizando. Le he hecho una cucharada de Nesquí, que es lo que consumimos en casa. Ya sabéis que mi hijo tiene alergia a la proteína de leche de vaca. Ella es intolerante a la lactosa, así que muchos de los alimentos que vais a ver pues son aptos para él. En casa, también. Entonces, bueno, esta es la que estoy gastando ahora mismo. Mi hijo, como bebida suya vegetal, toma esta soja de chocolate, que he de confesaros que a mí el chocolate, bueno, a los que me conocen ya sabéis que no me gusta mucho, pero de vez en cuando la he probado y está rica, es un poco motivante. Va a ser que ahora me va a gustar el chocolate. No, no. Pero está muy rica, ¿eh? Más. Bueno, pues las galletas, las galletas no, las patatas Pringles de la tapa roja sí las puede tomar mi hijo y son las que le gustan. Así que bueno, pues alguna vez cuando tapa este bote, pues nos puede durar, pues tres fines de semana. Básicamente, si no más, porque nos olvidamos de ella. Luego, las galletas que toma él son estas. Aunque de normal se hace una tostada de mantequilla y un poquito de azúquita por encima, pero estas eran las que consume en verano, le gustan mucho, pues así un puñadito y tal. Y luego eran las que llevamos en el colegio el año pasado. Este año, pues bueno, ya no tienen que llevar las galletas, pues llevarán un puñadito siquiera algún día. O se lleva normalmente bocadillo y fruta, que eso está muy bien. Porque las frutas son chucherías, ¿sabes? Chuche César, dice él. Son chuche César. Vale, hemos gastado también estos conos. Tampoco llevan leche, ¿vale? Llevan leticina de soja, no llevan leche. Bueno, yo os estoy hablando de las alergias de la proteína leche de vaca e intolerante a lactosa. Los que se dicen diacos y otras historias a los frutos secos y tal. Yo ya a eso no quiero entrar porque soy desconocida en la materia. Vale, entonces esto lo hemos gastado. ¿Con cuál? Con la tarrina que venía en Mercadona de soja. Que pone soja y frambuesa y tal. Que está súper buena. Y eso no la saco porque para allá tenemos. Más cosas. Saco por aquí estas palmeritas. Aquí valen un euro. Las compro en el cobirán y no llevan leche. Son veganas. Deciros que aunque pone estas dos etiquetas, siempre, 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 me miro los ingredientes de atrás. Porque hay veces que te dicen, pues son veganos, vegetarianos, confunden. En Mercadona ha habido unos jaleos. Así que estas un euro. También he acabado con estos discos de maquillantes. De estos de aquí. De el Aldi. ¿Vale? Lo tengo gastado porque uno lo utilizo para las uñas y otro para el maquillaje. Así que no sé si repetiría porque siempre estoy con los de Mercadona que me viene mucho más al uso porque voy a Mercadona casi cada dos por tres, seis. ¿Sabes? Así que ahí va. Han cambiado la preparación de las bases de la pizza. Antes estaba en el formato más grande que vais a Mercadona y lo vais a ver. Bueno, pues ahora la han traído esta que es de 500 gramos y se hace la pizza con todo. O sea, con todo el envase. Antes era, creo que era para hacer una pizza, porque nosotros hacemos la pizza casera, en plan de lo grande que es la bandeja del horno. Y antes teníamos con un paquete, creo que eran para tres pizzas y a lo mejor sobraba un poco porque creo que eran 250 gramos. Bueno, pues ahora con este formato se echa todo entero. Cuesta 0,75 porque lo compramos el otro día y le hicimos ayer una pizza y la verdad es que queda mucho más esponjosa y me gusta más. Es decir que los pasos a seguir son diferentes de lo anterior. Así que, ojo. Más cosas. Bueno, tengo un par de cosillas aquí de material escolar que luego les voy a enseñar. He acabado con mi favorito desmaquillante de rostro, de ojos, de todo. O sea, que desmaquilla limpia y matifica y me gusta más este que el rosa. Es decir que el rosa me queda un poquito así. Los compré los dos en Primark y me han encantado. O sea, que hace, bueno, los compré Primark el año pasado en mayo, ¿vale? O sea, este mayo pasado, no, el del año anterior, de 2018. Así que me encanta, pero este me gustó un montón. Bueno, mi flúor favorito, por favor, de mis amores. Este flúor es morado, ¿vale? Es el de Mercadona y cuando pone sensación fuerte, es sensación fuerte. Si os gustan las sensaciones fuertes, pues ya sabéis. Está súper bien, a mí me gusta. Aquí pone que este ha estado por dentistas y pone que es sin gluten, porque como no hay que mirarlo todo, pues es eso. Y este, el Fresh Explosion, es fabuloso. Muchas veces a mí me han preguntado si me he hecho algún blanqueador en los dientes, si me he hecho algún tipo de tratamiento blanqueador en los dientes. Nunca, nunca me he hecho nada porque, gracias a Dios, los dientes no he tenido ningún problema, ¿vale? Todo no va a ser malo, como siempre digo. Entonces, los dientes siempre los he tenido blancos. Tampoco tomo café, tampoco fumo, en fin, hay cosas que también contribuyen a eso. Pero es que con este flúor, sabéis que muchas veces el sarro se queda por aquí, ¿vale? Por la parte de atrás. Vale, pues lavándotelos, yo no sé a vosotros, pero yo os digo lo que me ha pasado a mí. Tres veces al día, lavándote los dientes utilizando el flúor, yo os digo que entre 15 y 20 días notáis mucha diferencia en el sarro de detrás de los dientes. Porque yo, vamos, voy al dentista a hacerme la limpieza y me dice, te la hago porque te trae todo el precio, pero porque no la necesitas. Así que yo esto os lo recomiendo mucho y me encanta. Vale, saco por aquí el champú este de gel, gel champú de pieles atópicas. Es el que utilizamos en mi casa, porque mi hijo también tiene piel atópica. Entonces, este lo utilizamos, aunque ahora últimamente le lavo la cabeza con un HS anticaspa y le va también bien. Así que, genial. Y este es el que utilizamos. Más. La colonia favoritísima del momento hasta de Nenuco, es de Mercadona. No recuerdo el precio, no sé si es uno y pico o dos y pico. Creo que son más dos y pico que uno y pico. Y me encanta. De hecho, la vamos echando en un tarrito y la comparte mi hijo y la comparto yo y muchas veces mi marido. O sea, a mí me gusta echarme de esta colonia cuando salgo de la bañera, de la ducha o un poquito encima de la cama. Me encanta. Aquí está el champú anticaspa que estoy utilizando ahora para mi hijo. Bueno, también lo utiliza mi marido, los dos. A mí me va a dar falta. Ventajas de tener una cabeza brillante. Así que... Bueno, si no entendéis lo de la cabeza brillante, os voy a dejar el enlace para que vayáis y entendáis por qué digo lo de cabeza brillante. Entonces, este es el que compramos, es el de Mercadona y es el de cabellos normales, aunque también lo utilizamos para cabellos grasos. Más el gel limpiador del Mercadona. Me encanta. Ya lo he gastado. Tengo otro ya de repuesto ahí. Pero me gusta mucho porque ahora mismo tal cual estoy con el maquillaje, yo me he hecho, me lo doy, tititititititititititititititititititititití, vale. Me lo aclaro y la verdad es que a lo mejor tengo que reposarme un poco los ojos, pero genial. Me gusta La pasta de dientes Esta, porque el tubito lo acabó mi marido Y lo tiró a la basura No se acordó que yo estoy ahora haciendo estos vídeos De productos terminados Y bueno, pues este es el que hemos utilizado de Mercadona Entonces esto, junto Con esto, pim pim Listo, o sea Yo es que soy, o sea, yo veo un Mercadona Y se me pierdo entre el maquillaje Lo del limpia hogar Y los productos estos de Fluor y dentífricos Me pierdo, me pierdo, me encanta probar todos Así que este también os lo recomiendo Más cosas Lo de citronela El body spray de citronela Que se supone que es para el cuerpo Yo lo utilizo, a veces para el cuerpo me queda un culito Pero ya casi no me queda Lo voy a utilizar para, siempre lo utilizo Para echarlo encima de la cama, por aquí Encima de la cama, cuando hago la cama, pim 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 pim, lo echo Y en verano me gusta echarlo mucho Sobre todo lo echo mucho en las ventanas de la mosquitela Para que no entren los mosquitos Nos han picado, pero no cuando estamos aquí en casa Así que me encanta Y huele a limón un montón Huele mucho Y a mí es que me gusta mucho el olor a limón Así que sí, también lo he hecho muchas veces por las Las persianas, no Por las cortinas Para que huela mi casa citronela Y lo recomiendo Más cosas Bueno Tengo aquí 328.500 perfumes de estos del Mercadona Estos tienen muchos años Estos tienen muchos años Este es del corazón morado Me encanta este olor Me encanta Este me venía en un paquete de regalo Como veis, como me encanta Pozonia 2 Luego tengo estos dos Uno de monedero de flor de vallo Y este de De manzana He de decir una cosa También tengo este monedero rosa También tengo Otro monedero que me compré De este El monedero rosa he de decir que no me gusta mucho La verdad Tengo otro ahí en casa Y no No me gusta Y estos dos Que son los últimos que compré Que son muy bonitos En principio pensaba dejarlos de decoración En plan así Todo bonito En mi baño Para ir para allá Pero tampoco quiero tener una casa Como tienen muchas abuelas En plan de Muestras chinescas Como si fuera un bazar chino Así que he decidido Como hice el método maricondo Tirar todo Lo que no me vale Y no me sirve Aquí tengo este jabón de manos Del Mercadona también Son los que compro Hay veces que Bueno Según va basando la lista de la compra Hay veces que dices Pues me compro este Que vale súper barato O me compro otro Que a lo mejor huele a alguna fragancia Motivadora Y te lo acabas comprando Pero de lo demás Son estos blancos Porque ya son 500ml Ya van bien Así que bueno Pues ya está Según vaya la semana economía La economía de la semana ¿Qué más? Bueno pues También he gastado Material escolar Y como son productos terminados Pues también lo meto aquí Así que tengo Este Edding Es plateado Es del 54 De los 1200 metálicos Y he de decir Que me ha durado súper súper poco Y mirad como está la punta Pero súper poco Y es como que se me van estropellando De la puntita No sé a ver Vale Bueno pues no Tengo el dorado Que se me va a acabar igual Luego tengo estos dos Que son marcadores Vale Unos en negro Y otros en blanco Este lo he utilizado Cuando hacía fofuchas Para pintar los ojitos Y tal Y ahora quería marcar La mochila de mi hijo Y ya se han secado Son de MP los dos Creo eh MP Y este es Ah Molín Y MP Vamos que son del chino Así que ya está Y luego de estos Bolígrafos de gel Que se llevan ahora mucho De la marca MP Me gustan los de gel Ya sabéis que yo Si tengo que elegir Entre la tinta normal Y el gel Elijo el gel Porque me hace En la escritura Que vaya más rápido Corred Y me quedan los apuntes Más limpios Y mis esquemas Y mis cosas Así que este también Lo malo Que se gastan En plan de Pim, 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 pim O sea Súper rápido Así que bueno Ahora tengo los Mugi Que me compró mi marido Un paquete de 6 negro Y estoy encantada El pintalabios Este de Pindac De los Velvet Matte No sé ni qué tono es Creo que era el 16 Es un tono marrón Es que ya no Os voy a hacer un swap Pero es que Espera, a ver si hay algo Más o menos Es un tono así Marrón Nude Es un poco como Un tono de labios Un poco subido Y me encantaba Me encantaba Me encantaba Creo que este No transfería Y como es A lo mejor Otros colores más fuertes Como el rojo El fuchsia Sí que deja la mucosa En plan descubierta Pero este como era un tono así Muy mute A mí me gustaba un montón Traía 6 gramos Y nada Pues nada Repetiré Si voy a privar un día En plan de tal Pues Lo cogería Aunque ahora tengo que gastar Todo lo que tengo En plan de Colorete Uno de mis coloretes favoritos Que ya Mirad Se me está Queda muy poco Pero bueno Veis los polvos que están ahí Ya caídos Es este de Winnie Es el 009 Me encantaba Es que me encantaba Voy a ver si puedo sacarlo Si no me mancho Y con los polvitos Estos que me quedan Con sabor Vale, mirad Este es el colorete No sabe muy bien Vale, son un poco polvorientos Ya os digo que la marca de estas Pues son un poco polvorientos Pero a mí ya me vale igual Porque hay veces que en mercado También son Y ya me gustan Vale Entonces este era mi favorito Ya lo tengo Luego también tengo dos Bueno, una muestra Que me dieron la farmacia De estas Sé La gasté Que las muestras son tan pequeñas Que es en plan Pero como yo sé si esto me va a valer O me va a hacer bien o no Si es que no me da tiempo O me das más O las de más grandes Y bueno Recuerdo que Como que me hacen pelotillas Así que Es muy buena marca Habla muy bien de ella Yo quería comprarla En plan la grande Pero Me dejó un poco desencantada Y luego también os enseño Estas Pequeñas ampollas Que venden en el Mercadona Son para la zona aquí de la ojera Vale Te estiran todas las arrugas Y Sí Pero no Porque si te las echas por la noche Y te queda muy lisito En plan de Mucha tirantez Haces así Y vamos Es flipante Pero luego no te puedes echar maquillaje Porque a la mínima que se te moja Ya pierde Su eficacia Así que nada Y como Maquillaje favorito 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 Está Mi base De Fitme De Maybelline Es el formato anterior Antiguo Yo creo que esto ya no lo ostiene Diría que no Porque este de tono 120 Me quedaba súper bien Me encantaba Lo tengo de años Pues muchos años No lo sé Pero a lo mejor cuatro años O así sí que tengo el maquillaje Porque ya os digo que no soy de chave maquillaje Soy de BB Cream Y BB Cream de Mercadona Las que había del formato anterior A este Esas que eran del tonito azul Y azul oscuro Esas Me he fundido a 328.000 Sobre todo en la tono claro Pero luego ya la quitaron Empecé a gastar las bases que tenía Y bueno Pues esta es una de las que me Me gustó mucho Así que nada Y ya no tengo más Nada de productos terminados Todo esto Es lo que he gastado este mes Desde que decidí hacer estos vídeos Porque algunas de vosotras Me lo habéis dicho por internet Por facebook Por whatsapp Ay por qué no haces este vídeo Mariqui Que todo el mundo lo hace en internet Que nos gusta Que tal A ver qué gastas tú Que tal Bueno pues aquí está el vídeo Así que nada Deciros que muchas gracias A los nuevos suscriptores A los que seguís delante también Por estar aquí aguantándome Un día más Y nada Que subo vídeos los lunes y los jueves Repito A las 4 y cuarto Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Suscribiros Aquí una mariquita Pues le podéis dar a la mariquita Para suscribiros O abajo a los datos de suscribir Dar a la campanita Para que Youtube Fase de todos los vídeos Y no sois más pesada Que nos vemos El próximo día En Youtube A por todas Ponte actitud positiva Siempre a la vida Y siempre con una sonrisa Que es gratis No perdemos nada Por ir por sonriendo por la vida Porque todos tenemos Nuestros problemas En nuestras historias Así que nada más Bueno Un beso Adiós Todo esto Se puede reciclar ¿Vale? Y esto también Pero yo Lo voy a reciclar Haciendo otras manualidades Para mi estudio Así que Estad atentos Os dejo mi Instagram Por si acaso no me seguís ¿Eh? Que ahí seguro Que lo enseño mucho antes Que para aquí por Youtube Un beso Chao chao Un beso